Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze Y Balvin, Willy William, me gusta, freeze Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me paramos en la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me paramos en la teta Azul, are you with me? Sí, ye, ye Un, dos, tres, rego You say my body's staying wetter than the ocean Understand that Creole and my body's like a Porsche I could be a beast or I can give you emotion Please don't question my devotion I've been giving birth on these haters cause I'm fertile C's double C's on his back, murder One more double D's in his bed, murder If you really love me, make an album about me, murder As soon as I walk in, boys start they talkin' Right as that booty swag Lift up your people Texas, Puerto Rico Milans to Mexico ¿Y dónde está mi gente? Me paramos en la teta ¿Y dónde está mi gente? Say ye, ye, ye Un, dos, tres, rego Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Y ahí nos detiene Y ahí nadie se quiere ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la teta Azul, are you with me? Say ye, ye, ye Un, dos, tres, rego Say ye, ye, ye Worldwide We the wheelie on Shake down the net Ah-ha 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 Ah-ha